...del Distrito Central, hoy se entrega, hoy es la segunda entrega de bono para personas que se vieron afectados con este tema o situación en la colonia Guillén. Y es importante destacar al menos 110 familias, ¿se esperan hoy, estimado? ¿O cómo están las estadísticas y de cuánto es el bono? Buenos días. Bueno, al menos 110 familias que se suman a las 300 que recibieron el bono la semana pasada. Con ello ya estamos llegando a un total de 420 familias y nosotros esperamos que a lo largo del día, con el registro que tuvimos el día de ayer y con el registro que estamos realizando el día de hoy, podamos darle todavía más apoyo a las familias. Este bono es un bono único, solidario, que comprende un ingreso de 10.000 lempiras por cada una de las familias, que es un bono condicionado para el uso de subsidios de renta, para abocarse también a resarcir el daño que ha provocado haber perdido sus viviendas para que puedan buscar una solución habitacional, mientras nosotros realizamos observación de las familias y podemos centrarnos en el desarrollo de las viviendas. ¿Cómo se está dando la observación? Y obviamente es un proceso transparente. ¿Hay listas también que se están pasando, don Rusen? Sí, hay listas y nosotros hemos integrado una comisión de veduría donde tenemos representantes de la Iglesia Católica, de la Red Humanitaria, del sector privado, la Cama Industria y Comercio. Las listas las hemos construido compañía con los vecinos. Los mismos vecinos han sido los principales auditores. Solo para relatar un caso, la semana pasada hicimos la entrega y ya habíamos entregado el bono a unas cuatro familias y los mismos vecinos confirmaron que esas familias no eran parte de la colonia y tomamos medidas para que pudieran resarcir el bono y ya lo hemos recuperado y lo asignaremos solamente a las familias que han sido afectadas. ¿Es importante sacarle a la población tener paciencia en tiempo y forma y cualquier duda acercarse a la alcaldía? Hay que hacer las cosas rápidas, pero no hay que hacer las cosas apuradas. Entonces, si nosotros nos apuramos, podemos dejar a gente por fuera que necesite el apoyo y podemos terminar beneficiando a gente que se está aprovechando la situación. Aquí realmente el orden es el que nos va a beneficiar a todos. Y en este momento hay que darle comprensión a las autoridades porque nosotros declaramos a hacer zona de desastre el 15 de septiembre y en menos de 15 días estamos entregando el primer bono. Y hoy seguimos haciéndolo. Entonces, estamos trabajando en tiempo récord. Entonces, necesitamos algo de paciencia, necesitamos mantener el orden y con ello vamos a beneficiar a todas las familias. Muchísimas gracias, don Russell Garay. Importante la declaración en los puntos, la información y que en tiempo y forma también se está brindando en la misma. Como él ya dijo, hay veedores en todo el proceso y también personas que ya están haciendo la fila y por ende, obviamente, están en la lista. Madrecita, ¿cómo está? Buenos días. También usted beneficiada del bono, radicaba también en la Guillén. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años en la Guillén? Cuarenta. ¿Toda una vida? Toda una vida. ¿Destruyera completamente su vivienda? No, no, mis viviendas no se han caído, pero faltan dos casas para que llegue a mi vivienda. O sea, que su vivienda también está afectada por la parte baja. Sí. ¿Su nombre, madrecita? Cruz Elvira González. Muchísimas gracias, doña Elvira. También el padre aquí, mi amigo. También usted salió afectado con el tema de la colonia Guillén. Amiga, ¿cómo está? ¿Usted también aquí en el lugar, también afectada? Nosotros estuvimos ahí en la escuela Agustín Alonso, pero ya los sacaron. Solo los dieron los 10 mil pesos y los dijeron que los fueran. ¿De los 10 mil empiras para poder alquilar en otro lado? Poder alquilar, pero las casas que los iban a ofrecer. Hay que tener paciencia, el proyecto todavía está en ruta. Para que sea, ¿verdad? ¿Su nombre, madrecita? Gladys Marina Ortés. Muchísimas gracias, doña Gladys. Hay que consultar, tener paciencia. Esperemos que le resuelvan pronto, ¿verdad? Madrecita, ¿cómo está? ¿También afectada usted en colonia Elguillén? Sí, amorcito. Claro que perdí todo. ¿Cuánto tiempo usted vivía ahí? 10 años tenía. 10 años, ¿no hace tiempo? ¿Se cayó completamente su vivienda? Sí, se cayó. Es difícil la situación. Las personas y las autoridades de la alcaldía están con la identificación, están pasando las personas, hay personas de la tercera edad a quienes se les está dando prioridad y como ustedes ya no están observando la fila y el ingreso de cada una de las familias aquí en la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Nuestro informe, compañeros, a esta hora del día, desde la 21 de octubre, junto a René Martínez con este proceso de las familias afectadas por la falla geológica en la colonia Guillén, vamos a retornar con ustedes nuevamente. Buenos días. Bueno, gracias. Gracias.